Esto permitía que el 30 al Norte se consagrara contra el primer título del campón nacional que se veía desde ese punto de río y la cultura que afirman a las muchachas y a las mujeres paradas. ¡Saludados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!